¡Se acerca el primer día de clases! ¡Sí! Mi sentido arácnido lo detecta. Tenemos que estar preparados. ¡Revisemos el plan! ¡Vamos! Lo primero, el traje. ¡Listo! Ahora los útiles. ¡Listo! ¡Listo! ¡Revisado! ¡Bien! ¿Tenemos todo? Todo activado. Solo nos falta reunir al equipo. ¡Vamos! El plan está en marcha y la misión será un éxito. Vive nuevas clases y aventuras y haz equipo junto a tus superhéroes favoritos. Disponible en las mejores tiendas.